Después de un retiro tan espectacular como el que hemos tenido en el mes de febrero, solo tengo palabras de gratitud y buena energía para poner todas las buenas intenciones en el mes de marzo. Nuevo retiro espiritual cada mes con personas muy hermosas, muy bonitas, que vienen a acompañarnos para poder profundizar y hacer una expansión muy grande de conciencia.